Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este canal. El motivo de este video es la presentación de este canal que lleva por nombre Herbularia Mexicana para Todos. En este canal, bueno, este canal es derivado de nuestro grupo, ¿verdad? En Facebook, que lleva el mismo nombre Herbularia Mexicana para Todos. Sin embargo, deseamos ampliar más la cobertura de nuestro canal, entonces es por eso que estamos nosotros incursionando ahora a través de este medio que es YouTube. En este canal vamos nosotros a tratar temas como ya es desconocimiento de Herbularia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales, todo lo que tiene que ver con medicina tradicional mexicana, las formas de uso, formas de administración, formas de dosificación de nuestras plantas medicinales. Entonces, este canal está dedicado para todos ustedes, para que tengan la información y les puedan llegar las notificaciones en tiempo y forma. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo que compartan este canal, que se suscriban, que inviten a sus amigos para que reciban las notificaciones. Ahí donde dice suscribirse, aparece la campanita y le dan recibir las notificaciones. También en este canal vamos a aprovechar el espacio para promover diferentes productos y servicios que nosotros manejamos, como son los cursos, talleres, seminarios, en forma presencial o en línea, que en los cuales pues hemos tenido bastante éxito, gracias al apoyo y a la confianza de todos los que nos siguen en redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Comentarles que pues tenemos una fanpage que se llama Terapia Biomagnética y Terapias que Curan y tenemos también nuestro grupo, ¿verdad? Herbolaria Mexicana para Todos. Ahí hay que solicitar el ingreso contestando las tres preguntas que se solicitan ahí y ahora incursionando en YouTube. Entonces es una magnífica oportunidad que tenemos los que conformamos Herbolaria Mexicana para Todos para estar más en contacto con ustedes y compartirles más todavía de lo que hemos venido realizando. También es un importante espacio para que ustedes conozcan más a las plantas medicinales y las hagan de su uso cotidiano, ¿verdad? Siempre atendiendo a las recomendaciones. Y bueno, pues tenemos muchísimos servicios que les vamos a estar ofreciendo por este medio, también para que ustedes puedan pues tener acceso a ellos. Entonces, a nombre de Herbolaria Mexicana para Todos, pues yo los invito a que se suscriban. Tenemos también a la venta plantas medicinales que pueden pedir mandándome mensaje. Tenemos diversos productos que también se les pueden hacer llegar. Tenemos, vaya, un sinfín de cosas por lo cual les invitamos a que se suscriban. Entonces, estamos seguros de que este canal pues va a ser todo un éxito, así como es el grupo que estamos manejando en Facebook. Les invito de una manera muy cordial a que se suscriban. Vamos a empezar a transmitir ya de manera formal en el mes de enero, es nuevo año, este es un nuevo proyecto. Sin embargo, estamos subiendo este video para que ustedes pues ya se suscriban, ¿verdad? Vamos a estar subiendo también algunos videos de los que ya fueron transmitidos para que también tengan esa información, para que la vuelvan a escuchar si no la pudieron captar en ese momento. Pues vamos a estar subiendo esa información también a través de los días de diciembre. Entonces, es una oportunidad muy bonita para que aprendan más sobre el uso de las plantas medicinales. Yo, a nombre de Herbolaria Mexicana para Todos y del mío propio Alberto Sánchez Domínguez, me despido de todos ustedes y les agradezco mucho el favor de su atención. ¡Gracias!